9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Lo traspasamos, ¿verdad? Cada vez que cometemos un error, ¿verdad? Cometemos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos que reconocer, ¿verdad? No meterle, ¿verdad? Esa lanza cada vez con nuestras malas acciones porque sabemos que también esa Madre Santísima, ¿verdad? Que sufrió tanto por su Hijo, ¿verdad? Aquí ella nunca, ¿verdad? Ella se separó de Él, ¿verdad? Es duro también para esas Madres, ¿verdad? Que sus siervos también, ¿verdad? Andan en tantas cosas y a veces sufren, ¿verdad? Porque a veces las Madres, ¿verdad? No quieren, ¿verdad? Que sus hijos sufran, pero a veces es triste que las Madres también sufran, así como nuestra Madre Santísima sufrió tanto, pero ella fue una Madre valiente que estuvo hasta el último día. Hoy todo el mundo lo quiere saber y pregunta... Jesús se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y el gobernador ordenó que ser que se lo entregara. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar a la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Palabras del Señor. 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 Gracias por ver el video.